qué tal viejones buenos días buenos días viejones saludos y bendiciones para todos ustedes y pues quiero antes que nada desearles un buen feliz fin de año que ya se vienen los días festivos de las fiestas juntos y con la familia, con los amigos y todo el rollo gracias a todos ustedes por el apoyo brindado de este canal muchas gracias y de antemano quiero disfrutar con ustedes porque no tendríamos videos esta semana tanto este que tuvimos un fin de semana con el compa fernando uno de los pescadores de oaxaca que me encontré allá en el cliquitas y también allá al compa miguel con todas sus clicas pescador ahí andaban saludos para todos ustedes viejones saludos para todos los pescadores de guala guala también saludos allá para el compa sinaloa, para el compameño, saludos para el compa abel para todos ustedes los pescadores de poesía de segramento ahí para los ojos verdes saludos para el compa delicado también, aquí andamos viejones y una disculpa de antemano se me fue la cámara al agua y se acabó todo, valió gorro el agua no nos quiso devolver el material para hacer videos buena pesca del día sábado, el día domingo en la tarde muy buena pesca con el compa Adrián, truchas fenomenales, muy bonitas truchas que estuvimos pescando como de 3 libras más o menos, truchas bien hermosas, que estuvimos acá con el compa con el compito Adrián, espero puedan entenderme eso, no tendremos directa semana, voy a estar bajando esta semana a pescar a ver que video les puedo escribir para estar en contacto con ustedes traiéndoles una nueva, nueva diversión viejones Dios me los bendiga, a todas las personas que no se han inscrito los invito a que se suscriban al canal, me regalen un like comparten el video, twitter, twitter, instagram y todas esas pichas, mamás de la combate de oro, verdad activen la campanita para cada notificación para cada video que subamos hierro, ahí va a estar viejones gracias viejones y Diosito me los bendiga nos vemos en un próximo video viejones, chao chao